Actualmente los dirigentes del fútbol profesional colombiano están buscando la forma para reactivar el campeonato. Ellos esperan que esto se haga a puerta cerrada en junio y con el aval del gobierno nacional. Uno de los formatos que se ha puesto sobre la mesa para poder reiniciar el campeonato es que solo exista en 2020 un campeón. El formato sería poder dividir a los clubes en dos grupos. Cada uno tendría 10 equipos, se realizarían cuadrangulares y una final. E incluso se conoció que los dirigentes de Alianza Petrolera propusieron que exista dos campeones, uno por cada grupo. Bajo estas circunstancias, la DIMAYOR entregó un protocolo de salud al Comité Médico de la Federación Colombiana de Fútbol. Actualmente la federación se encuentra estudiando y aprobando el documento y se espera que el lunes 20 de abril lo entregue ante el gobierno nacional para su aprobación. Este documento es bastante extenso e incluye protocolos para el transporte de los jugadores, cómo deberían hacerse los entrenamientos e incluso cómo deben entrar a los camerinos si es que se empiezan a disputar los partidos de fútbol. Otra de las exigencias importantes es que se deben realizar exámenes permanentes de salud a las personas involucradas. Esto quiere decir que deben realizarse exámenes del COVID-19 a las personas previo a cada partido de fútbol. Lo cierto es que a raíz de la emergencia sanitaria que está viviendo el mundo por cuenta del COVID-19 y que el fútbol es un deporte de contacto parece bastante difícil que éste vuelva con sus campeonatos en unas condiciones ideales. En las últimas horas se conoció que el presidente Iván Duque dijo que no vamos a volver a tener una vida social después del 27 de abril. Si nos ponemos a hacer cuentas entre el número de jugadores, el cuerpo técnico, los árbitros, incluso los recogepelotas o las personas que están involucradas en las transmisiones de los partidos de fútbol, es evidente que el número de pruebas de COVID-19 que tendría que hacer la DIM Mayor en compañía del Ministerio de Salud es bastante alto. ¿Qué creen ustedes? ¿Que la DIM Mayor logrará reactivar el campeonato colombiano con todos los protocolos de salud establecidos y con el aval del gobierno nacional en junio como ellos esperan? ¿O cómo creen que sería el reinicio de este torneo colombiano de fútbol? Déjenmelo en los comentarios y recuerden que esto es Antena 2, el deporte en vivo. ¡Gracias!